Esta ciudad en verdad es un caos. Fuimos a un Sam's que supuestamente porque andamos en esta zona y pues para no ir al otro Sam's que está lejísimos, venimos al Sam's y adivinen qué nos pasó. ¿Por qué estaba cerrado? Porque lo saquearon. Porque lo saquearon, señores. Muchas gracias a los señores saqueadores que me hicieron el favor de saquear el Sam's y ahora no puedo comprar en ese Sam's. Ahora tengo que ir hasta Haza de la Chi a comprar a Sam's. Así es como también era una opción irte para allá. ¿Verdad, Nicole? Ahora necesitamos ir hasta el otro extremo de la ciudad, el Sam's. ¡Ada, mi amuetito preciosísimo! Y así. Y eso da su taco, será su taco. Y pues nada, ya nos vamos al Sam's, pero nos va. Miren el calor, el solazo del maravilloso puerto de Veracruz. Está, no saben, el aire, súper fuerte porque está el calor ni allá hacía este calor, en verdad. Está horripilante. Y pues nada, acompáñenos al Sam's. Nico le está viendo lo que estoy grabando. Nico. En este carro ya no entra nada. Nicole. Nicole entra. Hola, chicas, estoy en el super fin azulita porque mi marido está cansado. Al super comida. Bueno, chicas, les cuento que nos iremos a caminar con las gorditas. Mi marido está con el otro perro allá afuera. Miren, está bien contenta. Y Nicole se va en su cochecito. En amor. Gracias. Salimos a comprar algo en la tienda. No se espanten, nos fui manejando con Nicole. Mi marido está con Nicole, nada más que fue a la tienda. Y yo se bajó, obviamente. Porque esta tienda está un poco lejos de mi casa. Entonces, pues no me iba a venir caminando. Bueno, mucho lejos de mi casa. Como unas 20 cuadras de mi casa. Aquí es la tienda en la que encuentras todo. Entonces, indispensable venir. Dile, pibí. Dile, pibí. Run, run. Dile, run, run. Run, run. Dile, run, run. Run, run, Nico. Ella, ay, Dios padre. Me va a quitar el carro cuando cumpla 15 años. No avíten las altas porque nos las van a mentar. Ahí. Miren, miren, miren. Ella solita pone... Miren, 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 miren Gracias por ver el video.